Ay, no sé, igual lo de los cocodrilos y eso es una mentira y la piadosa. No, mentira, no es una mentira, mentira y la piadosa cancelada. Ahora, ahora, no saben, estaba en mi pieza y salto desde la pileta un salmón rinoceronte dinosaurio rex microexclamadora que mata escarabajos mutantes, así es. Y me quiso atacar, pero se dio cuenta que era un escarabajo mutante, así que la retroexclamadora rara esa se fue. Y todo terminó feliz, por suerte, así que besitos.